Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. El era un jugador muy inteligente, gambeteador, habilidoso, pero sobre todo muy rápido. Tan rápido como un ratón. Hablemos del ratón Zárate. Sergio Fabián Zárate. Nació un 14 de enero del año de 1969 en Aedo, partido de marón en Argentina. Surgió de las inferiores del club atlético Pélez-Sarfield en el año de 1987. Jugó para los clubes FC Nuremberg en Alemania del 91 al 92. Después a la C Ancona en Italia del 92 al 93. Posteriormente volvería a Nuremberg del 93 al 94. Y de ahí al Hamburgo de 1994. Posteriormente llegaría a los rayos de Necaxa en el año del 95 al 97. Posteriormente a las águilas de la América donde realmente no le fue nada bien del 97 al 98. Y de ahí regresó a los rayos en la temporada del 98 al 99. Posteriormente fue al Bel-Sarfield del 99 al 2000. Y de ahí fue al Puebla del año 2000 a 2001 donde tuvo bastantes problemas con directiva o dueño de dicho club. Y después llegaría al Deportivo Nef del 2002 al 2003. El ratón Zalate formó parte de ese gran equipo de Necaxa llamado el equipo de la década. Equipo que brilló con luz propia junto a grandes jugadores como Beto Aspe, Aguinaga y Ricardo Peláez entre otros. Jugador desequilibrante como ninguno. Su velocidad y excelente remate lo hacían un verdadero peligro para cualquier equipo que los enfrentaran. Con los rayos logró dos campeonatos de liga en fútbol mexicano. Actualmente vive tranquilamente en Argentina. Tiene dos hijos. También tuvo un negocio de ropa que finalmente abandonó. Bueno, no siempre le puede ir bien a uno. Y como en las propias palabras del ratón, después del fútbol no encuentras nada. Este fue el ratón Zalate. ¿Tú te acuerdas de él? Aquella maravillosa época para los rayos de Necaxa de los años 90's. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas, a que me regales un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Juanch y estamos en contacto.